Bueno, a ver que se cuesta contra Farnir Todo empezado Uno reifica, ¿cómo no? ¿Me da la tiempo a hacerme esto? Bien ¿Qué cojones acabo de presenciar? ¿Qué cojones acabo de presenciar? 10 de 10 Horrific, Muriano Sí, lo calificaremos como un 10 de 10 Horrific No queda otra Un Forge Para él Bueno Supongo que tampoco le importaba mucho morir ahí El tío ya tiene full Bancroft Y va a venir con un ulti y tal Yo me he gastado mi Blink Pero bueno Bueno, igual sí que le importa morir Vaya Cates, tú Vaya putos Cates Vaya putos Cates ¿Puedo por favor espabila? ¿Qué quieres cagar? ¿Qué hago? ¿Qué pasa? ¿Pero le das contra el Farnir? Hombre, no creo Cuando no tengo que hacer una puta serie de mierda Con críticos, no No pierdo Vamos a pillar Gengit 2 Un 360 Eh, no No, gracias Le he metido 50 que ganas Me parece correcto A ver, la ulti Vale Hostia, espérate ¿Está muerto? Tío, me mata el aire He dudado, sí Quedarme dentro del sitio Y luego salirme o no Y al final Como que se me ha bugueado el básico No sé si lo habéis visto Ha sido mortal, tío De verdad está fuerte el Farnir Para jugar en duelo Mero troll Eh, antes sí estaba fuerte Ahora con el nuevo parche Creo que la han nerfeado Porque ya no tanqueas tanto Creo, ¿eh? Si me muerto igualmente Coma Creo que le da tiempo a destransformarse Y saltar En mi ulti ¿Sabes? Porque así está en forma muy rápido También el bicho Debe ser gasto los riffing Al menos Bueno Ha sido una lástima Y falla el puto 2 Pero bueno Objetivo cumplido Le hemos cazado a los riffing El cambio de efectos De los anillos con el dragón Es locura Ya, eso sí Eso está muy bien Pero ahora que Ahora que no eres tan tanqui No sé cómo de viable Será Sos Sos top No sé Estoy diciendo Debe espabilar Eh Puedes cogerme La punta del nabo La verdad Gárate un rato, tío Como se falla un 2 de tir Le puedes echar Para atrás al vídeo Y lo puedes mirar Oh, fuck Pensaba que iba a saltarte No olvido, chaval Que te has quedado ahí Backeándote Porque eres un gracioso No olvido, eh Mucho experto De ti en el chat Si tú has sido el primero Cabrón Te han puesto Y la ulti Ganarse la de vos Que va, tío De hecho la he perdido Nooo Derecho a antigüedad Ya también, verdad Quiero esas midcams Vaya Me conformaré con el red Oye, tío Vale Vale Bien A ver si puedo robarme ese blue También Vaya colazo Cabrón Colazo increíble Pierde wave Pierde blue Bueno, vamos a pillar Yalidras Bueno, vamos a pillar yalidras Venos en el serrate al uno Porque me he muerto dos veces Y el tío solo lleva una kill Ah, la de la torre Oye, el tío no me ha pegado ahí Joder A ver si puedo tirarle la torre antes del fire Pasar por debajo Tío, qué guapo Qué buena piece, tío Han sido buenísimas Creo que te rendaba más De transformarte Joder Se me ha ido el... ¿Tendrá blink? Lo alfa hubiese sido pillarse un blink Ah, no, coño Es verdad Vamos a pillar ya... Nada Vamos a limpiar esa wave Vale, bien Ah, bien No es eso ya No sé hasta qué punto Me puedo hacer el fire Bueno, a ver El día de la torre ya Como un cabrón No, es maldita Vale Buen Keno Eh... Sí, Marquito Vamos a darle Llevo dos horas y media de duel Me duele la cabeza de duel, tío Déjame que me termine este game Ya le damos ¿Vas a enchufar ya de ya? ¿Vas a enchufar ya de ya? Sí Sí, malo Pues espérate que troleo unos 20 minutillos más Para que me tengas que esperar Y ya está No pasa nada No te preocupes Eh... ¿Qué me hago ahora, tío? Un dummy Bueno, Julio A ver cuánto le quito a esa mierda ¡Ay! Horrible, ¿no? ¡Hostias! Dale F6 Dale F6 Bueno Yo hubiera conservado mi... Mi dignidad dándole F6 Después de esa pista, ¿verdad? Bueno Buen game ¿No se ha pillado el Demonic? Bueno, esto no sé cómo... Dile que vuelva al Lord de mi parte ¡Bum! ¿No te cae bien, Showmaker? En nombre de pro player coreano de LOL ¡Ah, vale! ¿Le digo vuelve al Lord de tu parte?